¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores momentos del RMR Grupo B. Así que vamos al lío. Vamos a ver con qué nos ha sorprendido este grupo. Lo primero de todo, chavales, disculpas, millones de disculpas, porque ayer no hubo vídeo. Ha sido una semana muy larga de Watch Parties. De hecho, mañana hay una del equipo de Counter 2 que va a jugar el Closed Qualifier. ¡Pero Goofy, compañero! Que al final acabaron ganando, pero la madre que parió a Goofy. Como iba diciendo, chicos y chicas, mañana el equipo de KOI va a jugar el esterrado. Lo estaremos dando, por supuesto, todo el proceso. Así que os espero en el canal. ¿Sinopsis se hace doble kill a través del humo? ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Hay que hacerlo, ¿no? Hay que atreverse a disparar en esas situaciones. Y un Grupo B, chicos y chicas, que como sabéis, ha habido muchísimas sorpresas. Sobre todo, la más sonada, creo yo. La de Bacle de Astralis, ¿no? También Vitality y Spirit con el 3-1. Se esperaba un 3-0, ¿no? Mouse ganando. ¿No ha habido sorpresas en el Grupo B? No sé en cuál ha habido más en el LOW en el B. Decídmelo en los comentarios si opináis. O sea, sé verdad que se puso... ¡Se puso el pibe con la Negev, el cabrón! Menuda barbaridad, tío. Pero, tío, ¿qué está pasando? ¿La peña lleva a Wallhack o qué? Que, por cierto, hoy he visto un tuit que decía que ha jugado un pibe 100 partidas y se ha encontrado 81 chetos. Ya hablaremos en un vídeo más detenidamente de cómo es el Premier. A lo mejor un cazando hackers vendría bastante, bastante guay ese viernes. Pero lo dicho, chavales, ya queda muy poquito. Y no me equivoco, esta semana se juega a Americas, ¿no? También. A ver si bestia tiene suerte, tío. ¿Qué cojones es eso? Como sabéis, este es un vídeo en mejores momentos. Vamos a ver, fail, vamos a ver de todo un poco. ¡Con las memes y todo! Vale, está completamente cegado, complicado. Eso sí, va, idea, está. De una manera monumental. Y se hace la play. ¡Ay, qué pena, tío! No se la hace Shiro, no jodas. Por no parar el transfer. Vamos a ver quién se la hace. Supongo que se la hará Shiro, ¿no? Pero 100%, tío. ¡Uf! ¡No planta! ¡Y sale Blame! ¡No! Tenía que haber esperado a que lo hubiera plantado, ¿no? A ver, de verdad, qué fácil de decirlo, ¿no? Hostia, ¿sabes qué tremendo flicardo acabas de meter? ¿Qué cojones? ¡Guau! ¡Strujísimo, eh! Nada de vais. ¡Ay, no, 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 no! Algunos sabrán que es eso. Pero bueno, se permite, ¿no? Es algo así como tabaco. Y sobre todo en los países del este se utiliza bastante. ¡Oh, esta jugada fue go, tío! ¡Qué lástima que Snacks acabara eliminado, tío! Lo vi en directo ese partido. Quería ver quién se clasificaba. Si se dice los Snacks. La jugó súper bien el polaco, tío. Se nota que está acostumbrado, ¿no? Esas situaciones. Le da tiempo. Y consigue ganar la ronda. Pero como digo, acabó ganando Nine Pandas, tío. Fue el equipo que se clasificó... ¿What? Vale. Bueno. Como veis, chavales. Hay que probar suerte, ¿no? Que se está demostrando más que nunca. Vale. Primera de Snacks. Vale, Wallvan. Lo consigue. Pros no fake. Pros no fake. ¡Ay! ¿Le da tiempo? Mejor dejar que va a fallar el disparo o algo así. Ah, vale, 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 vale. Va a reventar el monitor y lo sé. Ahí lo tenemos. O sea, lo de device y los monitores... Este hace bastantes años. Pero sí, Astralis tiene que estar bastante triste, la verdad. Después de meterle el atraco histórico a Hero y que acaben las cosas así... ...no les ha tenido que hacer muy felices. Messi a buen nivel, ¿eh? Messi, 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 Messi. Vale. A ver... Bien, Reagon. También se ha clasificado, ¿no? Gil Eagle, si no me equivoco. No caigo. No sé si fue por el lugar o se clasificó. O sea, ahora tengo dudas. Ahora creo que cayó eliminado, tío. Efectivamente, quedaron terceros... ...porque les eliminó GamerL. Continuamos. Guau. Bueno. Zaygú siendo Zaygú, ¿no? Viene, chicos y chicas... ...el rival que Don que estaba buscando, ¿no? Que no tuve en Katowice... ...porque ahí no tuve Don el mejor de los eventos. Y yo ya os lo dije... ...perder ese evento, chicos y chicas. Creo que ganaron 13-0. Qué guau, así hubo barbaridad de esto al principio. Pero lo que iba a decir... No, 13-0 se lo llevo a Ence, creo recordar. Uy, que la vez. Dios mío, qué tríedisciplina. Menuda barbaridad acaba de hacer. Y bueno, lo de Glaive. Con cuatro polacos enviando a Astralis al... ...a la repesca esa fue loco, ¿eh? O sea, lo de Glaive... ...se tiene que sentir realizado de cojones. A ver qué pasa con Astralis. No sé si opináis que va a haber cambios o no. Vale. Ok. Vale. ¡Guau, Glowing! Le se me ha rayado, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Y ahora la cuchilla, Boomich, no me jodas. Ahí se ha notado, ¿no? Ahí se ha notado. De hecho, tiene que estar tilteado de cojones, tío. Mala toma de decisión por su parte y Boomich lo aprovechó. Y Ecstatic, para mí una de las sorpresas, ¿eh? Clasificándose con el 3-2. El Tito Zipel, si no me equivoco, es el CEO, tiene que estar muy, muy orgulloso. Bueno, y el jugador de Apex que ha reventado el ratón nivel colosal. Vale. Hostias, como ha patinado, cabrón. Bueno, Zaiwu, cara a lo de siempre, ¿no? Ahí lo tenemos. El francés sigue on point. Me gustaría... Ahora la final que más me gustaría, siendo la final realista, evidentemente, porque es por querer coy. Un Vitality Spirit en la final del mecho sería top, ¿eh? Sería de los más tops, sin lugar a dudas. No sé si hay alguna que os gustaría a vosotros. Y bueno, Cloud9 también, bastante guay. Si no me equivoco, ganaron 3-0, ¿no? Porque mandaron a Vitality al... Si no recuerdo mal. Al 2-1. Esconde aquí. Tiene humo. Tiene defuse. Guau, qué difícil, ¿eh? Lo que ha hecho Sus es difícil de cojones conectar las balas en esa situación. Vale. Conecta la granada. Y aquí tenemos el 3-0, ¿no? De Spirit Enfe. Están intentando plantar, pero si no, no le deja. Tiene una granada. Tiene un Molly. Como veis, muy sencillo de utilizar. Leif. Se intentó disfrazar de los Meister, ¿no? En lugar de defusear a plantar. Vale. Que da tiempo, tío. Una pena que Dupree... No haya conseguido clasificarse porque también es un mítico de los míticos. El transfer, cabrón. No me equivoco, ese partido lo ganó Gill Eagle, ¿no? El primero y ya el segundo, que os he dicho antes, y lo perdieron contra Game of Legends. Donk. Que si no me equivoco. Corregidme. No ha tenido como el... Mejor clasificatorio, ¿no? Pero mira, le está feliz. Es lo que quiere ganar. El resto se la pela. Y son cinco bestias, tío. Tiene Asiro, tiene a Magis. Te ha chopado. Qué ganas de que empiece el puto Major, tío. Por cierto, en teoría, se rumorea que las pegatinas, semana que viene, finales o... siguiente, ¿eh? Espero que vengan dentro de poco, tío. Espero que vengan dentro de poco. Y que no sea... No sé si fue el último Major o lo que Major fue. Que hubo un Major que salieron dos días antes de que empezara. Que eso fue una barbaridad. Espero que al menos nos den... Una semana, cinco diitas, ¿no? Van a estar muy guapas, ya vales. Igual, Donk. Está a un nivel, como veis, sensacional. La Katowice dejó el listón súper, súper, súper alto. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.